¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? Porque aparentemente los adolescentes están tomando más conciencia de los riesgos que pueden ellos mismos provocar, pero también de lo que implica manejar en calles y carreteras donde obviamente hay otros conductores, ¿no? Sí, efectivamente una de las más interesantes cosas que descubrimos en esta encuesta es que los jóvenes mismos tienen conciencia de la responsabilidad que ellos tienen manejando detrás del volante y responsabilidad de ellos y de sus pasajeros, y eso es algo que es muy bueno en términos de levantar la conciencia que tienen, pero también encontramos unas cosas problemáticas. Sí, obviamente en las cuestiones problemáticas me supongo que está el mal hábito que tenemos, no solo los adolescentes, adultos también, de manejar, enviar, distraerse con el teléfono celular, enviar mensajes de texto. Hay cosas absurdas también como a veces en el caso de las mujeres maquillarse, en el caso de los hombres he visto personas hasta afeitándose en el carro, así que muchas cosas que no debían hacerse. Sí, pero bueno, cuéntame un poco más en detalle, por ejemplo, a ver algunos de los datos que se encontró en esta encuesta. Sí, precisamente, tenemos, encontramos que un alto porcentaje de los adolescentes admiten haber leído, casi el 50% admiten haber leído o mandado un mensaje de texto mientras manejan. También encontramos que leen mensajes, más del 30% de ellos también navegan en el internet y a veces hasta leen sus correos electrónicos o usan ese teléfono para hacer otras cosas como uso de internet y también de ver programas de televisión. Sí, claro, en el estudio o en el informe sobre el estudio, debo decir, se menciona el caso de Erika Thomas, una chica de 17 años de Texas, que iba, manejaba muy cerca de su casa en una tormenta y bueno, el automóvil derrapó y tuvo, bueno, un accidente. Al final salieron ilesas, pero bueno, muestra también que no solamente son las distracciones del conductor y como tú dices, lo que está haciendo el conductor, sino lo que va alrededor de las calles y las carreteras, ¿no? Y es de lo que se tiene que estar consciente. Sí, una de las cosas más interesantes es que los adolescentes se preocupan mucho por cómo manejan otras personas, les preocupa mucho el nivel que tengan para la habilidad de conducir de otros y no les preocupa tanto. Lo que ellos hacen. Sí, claro. De ellos mismos. Y claro, mientras menos experiencia tiene uno detrás del volante, más problemática y más difícil es que si se encuentran en una situación donde el clima, otros conductores les puedan impactar, es más difícil para ellos saber qué hacer. Exacto. En otras palabras, los adolescentes se sienten invencibles, ¿no? Ah, pues claro. Cuando uno está joven, así es cierto. Bastantes locuras que hicimos todos y eso, bueno, es lo que hay que aprender. Se dice que nadie experimenta en cabeza ajena, pero bueno, yo creo que a través de la comunicación que ahora es más rápida y más accesible a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, de todas las cosas que están accesibles y se pueden ver, quizá los adolescentes, que también son los principales consumidores de este tipo de contenido, se están dando cuenta de lo que puede ocurrir, ¿no? Aquí en el show hablamos hace poco de una chica que en el primer día que salía a manejar sola después de tener su licencia restringida, en el primer día, en la primera tarde, muy cerca de su casa, lamentablemente estaba enviando un mensaje de texto, se estrelló por atrás de un 18 Wheeler y lamentablemente falleció. Así que quizá eso estaba sirviendo, ¿no? Y por eso State Farm y Harvest Interactive están sacando estos estudios con iniciativas para tratar de educar un poco más a los adolescentes, ¿no? Bueno, y no nomás a los adolescentes, claro, el ejemplo que pone uno como adulto es muy importante y una de las cosas alentadoras que salieron de este estudio fue que la mayoría de los adolescentes, casi el 65%, indican que la mejor manera de aprender a conducir es cuando van detrás del volante pero con sus padres en el carro. Los adolescentes están, admiten ellos mismos que son cuando están con sus padres manejando, practicando, que puede ser la diferencia y es la mejor manera de aprender. Eso me da alento, nos alenta mucho porque claro, como padres, yo tengo dos hijas ya adolescentes y es importante que aunque te digan que no quieran, cuando están en la encuesta admiten que les es importante estar con sus padres cuando van practicando. Claro, por eso deben, yo no tengo hijos, pero bueno, manejo con amigos y familiares que sí los tienen y a veces eso es lo mejor y lo peor, ¿no? Digo, lo mejor cuando se da el buen ejemplo y se respetan las indicaciones de tránsito, los límites de velocidad y sobre todo eso de no utilizar o no distraerse con el teléfono celular o quizá con otros artefactos, otros accesorios que tienen los autos muy modernos que a veces sí ayudan en muchas cosas pero también pueden distraer, ¿no? Sí, y claro, cosas como mapa, diferentes accesorios y a veces hasta el mismo carro, hay muchos carros que tienen sistemas de entretenimiento en el coche, que vienen con el coche cuando es comprado, que son bastante complicados y para navegarlos en la controla del carro se baja la vista de la carretera y es muy peligroso. Claro, Roberto, estamos hablando otra vez con Roberto Villegas de State Farm y ¿nos puedes hablar un poco de esta iniciativa de State Farm que se llama Celebrate My Drive? Oh, sí, es algo importantísimo para nosotros, estamos tratando de, por muchos años se ha tratado de meterles el miedo de Dios a los adolescentes Y uno como padre, pues claro, así me enseñó mi mamá, ella me dice, te mato hijo, te mato, ok mamá, ok, pero muchas veces ya los adolescentes ellos ya no oyen cuando se les empiezan a hablar en esa manera Y cuando se repite sobre todo, ¿no? y no pasa, digamos que nadie quiere que mate al hijo, pero cuando ven que el mensaje es más palabras que hechos quizá pierde su poder, ¿no? Sí, precisamente, claro, la repetición, repetición, repetición del mismo mensaje a veces disminuye la efectividad del mismo mensaje Con Celebrate My Drive estamos tratando de enfocarnos en la celebración, en lo que el impacto positivo, esa sensación de libertad, de tener ese poder sobre sí mismo que tienen los adolescentes Cuando primero tienen esa licencia o ese permiso para poder manejar solos Pero enfocarnos en las actividades más positivas y tratar de alentar a los adolescentes de una manera positiva A mejorar y a tener más conciencia de la seguridad detrás del volante Claro, y bueno, como te decías, a veces las palabras no dicen mucho, pero los números sí Y lamentablemente los accidentes automovilísticos siguen siendo la causa de muerte número uno en Estados Unidos entre los adolescentes Así que muy importante esta labor de difundir el mensaje y bueno, como tú dices, no solamente difundir el mensaje, dar un buen ejemplo Y tratar de ayudar a evitar este tipo de cosas Roberto, ¿nos puedes dar alguna dirección de internet, algún sitio donde se pueda buscar más información sobre este programa? Pues sí, pueden ir a CelebrateMyDrive.com y claro, también en las redes sociales pueden buscar a Celebrate My Drive Y les da la oportunidad de ver detalles sobre el programa Tenemos un sitio de Facebook, de internet, hay diferentes formas de que socialmente los adolescentes se pueden conectar con el programa Pero también los padres de familia, amistades que tienen familia o amigos con adolescentes Y claro, también las escuelas secundarias porque estamos tratando de trabajar con esas escuelas para difundir ese mensaje Ya, y el programa entonces va de visita en algunas escuelas, en algunos lugares o es simplemente a través de... Vamos a tener una serie de eventos en octubre Y pueden encontrar información sobre eso en el sitio de internet o también en Facebook Y también va a haber varios concursos de las escuelas que tengan ese más alto nivel de participación Y va a haber premios, hay diferentes cosas que puede ganar la escuela si participan en el programa Y claro, también los eventos que posiblemente puedan ganar un concierto de un artista que no podemos nombrar todavía Pero que va a ser algo importante y algo que sería muy, muy, muy excitante para alguna secundaria aquí en los Estados Unidos o Canadá Wow, increíble, pues muchas gracias a Roberto Villegas, vocero de State Farm Hablando sobre las iniciativas que tiene esta aseguradora para concientizar, educar y ayudar a los adolescentes A como tú decías, disfrutar de esa emoción de manejar, ¿no? Sí, precisamente Bueno, muchas gracias Roberto Villegas y vamos a estar pendientes de ese anuncio Y de las visitas que van a hacer durante este otoño a las escuelas secundarias acá en Estados Unidos Gracias Roberto Gracias Pues ahí tiene una información muy interesante y ojalá que útil para ayudar a los padres de familia Y a los propios adolescentes a concientizarse sobre los riesgos y las responsabilidades que implica ponerse al volante Como decíamos, lamentablemente todavía las muertes de adolescentes, perdón, los accidentes automovilísticos son la causa número uno de muertes de los adolescentes Acá en Estados Unidos, así que nadie quiere llegar a esos extremos Lamentablemente vemos noticias constantemente sobre estos casos Y bueno, ahí está una iniciativa más para tratar de ayudar a que esto se reduzca Y ojalá algún día se elimine a través de estos programas No se vayan que cuando regresemos vamos a averiguar dónde está el mecánico más caro de Estados Unidos Vamos a hablar con Christine Brackhoff de CarMD Donde nos va a dar todo el informe sobre esta y otras noticias Ya regresamos, esto es Auto 060, yo soy Javier Mot ¡Suscríbete al canal!